Es deuda, aquí conmigo en el estudio se encuentra Miguel Barragán, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Es un placer tenerte aquí en el estudio, platicame un poquito de ti. ¿Cuándo empezó ese sueño por la música? Creo que ya llevo 15 años cantando. ¿Qué? Pues la mayoría de mi trayectoria musical ha sido en el estado de Veracruz y en la Ciudad de México. Y bueno, ahorita llevo radicando aquí en la ciudad de Querétaro un año y medio. Muy bien. Pues estamos, yo creo, abriendo puertas y caminos en el mundo de la música, dándome a conocer aquí con todos ustedes. Y poco a poco, yo ya tuve la oportunidad de ver algunos de tus videos en YouTube. Tienes un gran talento, una gran voz. Muchas gracias. ¿Qué viene para ti ahora? ¿Qué proyectos tienes? Estamos haciendo ahorita un tour que se llama Amar y Querer, que es un homenaje al señor José José, que es el que estamos promoviendo. Y este próximo 15 de marzo vamos a dar un concierto aquí en la ciudad de Querétaro, homenajeando al Príncipe de la Canción. ¿Por qué José José platicando? Es uno de mis cantantes favoritos y ha sido un reto para mí el poder interpretar canciones de él. Definitivamente. Llevo 15 años cantando y yo creo que a estos 15 años me atreví a cantar y hacer un repertorio completamente de lo que ha sido su trayectoria musical. Claro, en homenaje a un gran artista de nuestro país, sin lugar a dudas. Pues me encanta. ¿Qué nos vas a interpretar ahora? El día de hoy les voy a cantar una canción que en lo personal me gusta mucho, se llama Si me dejas ahora. Perfectamente, el escenario es tuyo, Miguel, adelante. Si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir, me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti. Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca. Y ahora me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir, me alejaste de todo. Y ahora dejas que me hunde en el lodo. Me cuesta tanto creer que no tengas corazón, que yo he sido en tu cadena de amor tan solo un eslavo. Y en tu escalero un peldaño al que no te importa pisar y hacerle daño. Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado. Eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú solo tú. Eres tú solo tú. Si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir, me alejaste de todo. Y ahora dejas que me hunda en el lodo porque ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado. Eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú solo tú. Eres tú solo tú. Me encanta, me encanta, me encanta. ¡Bravo! Gracias. Maravilloso, sí, definitivamente tienes un gran talento. Muchas gracias. Recuerda la nueva cuenta a la gente, ¿cuándo te vas a presentar? Este 15 de marzo en un conocido antro allá en Juriquilla. Muy bien. Vamos a estar presentando este Tour a Mar y Querer como parte de la agenda que es el homenaje al señor José José. Nada más y nada menos y por supuesto Miguel Barragán, una espléndida voz. Tus redes sociales. Claro que sí, me pueden encontrar en Facebook como Miguel Barragán o mi página oficial que es Miguel Barragán Music. Me encanta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esta es tu casa cuando quieras regresar. ¿A dónde vamos señorita productora? Vamos a una pausa comercial, regresamos muy rápido. Estás contigo hoy.